El ente EPSC Noticias se encontró con los líderes comunales del barrio La Cruz en Tuluá, muy juiciosos limpiando las zonas verdes de este sector. El motivo, la celebración de sus 25 años de fundación. Su presidente nos contó un poco de la historia. Bueno, esta historia de nuestro barrio nos ha tocado con la pérdida de las maduras, como el cuento. Yo soy uno de los fundadores del barrio, llevo 33 años con mi familia aquí en La Cruz. Nosotros empezamos sin agua, usamos agua de la sequía y hemos ido avanzando y evolucionando como hemos podido, con la ayuda de muchas entidades, de la alcaldía municipal, muchos cuentos. Cada vez mejorándolo muchísimo. Ahora con nuestro alcalde actual, Gustavo Beli Román, estamos haciendo cuadras comunitarias. Estamos en Vispas de empezar tres cuadras más, en principios del otro mes, si Dios quiere. Y nada, y para adelante, luchando, haciendo labor social con todos mis compañeros de la Junta y pues aquí trabajando. Y la mejor manera de conmemorar el aniversario número 25 del barrio, la Junta de Acción Comunal realizará un evento magno este sábado 26 de mayo, con actividades que iniciarán desde las 8 de la mañana. Para la celebración se vincula la alcaldía municipal, secretaria privada, vamos a hacer la orquesta de la chirimía que la vamos a traer a la alcaldía, gracias a ellos. Se va a hacer baile folclórico, de la tercera de nuestro barrio también va a hacer baile folclórico, también van a hacer un baile. El otro grupo de tercera va a hacer fonomímica, canto, carrera en costalado, fuego, va a hacer en la mañana jornada deportiva, que se vincula a la Escuela de Montbolívar, el mayor Mora, con los niños de la Escuela de Montbolívar, en un torneo que va a ver con la Escuela de Fe de aquí del barrio. La fundación está a cargo del arbitraje y todo ese partido, que son los profesores del INDER y en fin de lugar están trabajando mucho aquí también en la comunidad. De igual forma, el líder comunal está impulsando diferentes proyectos de beneficio para este sector y hace la invitación a toda la comunidad para que asistan a los eventos programados para la celebración del cumpleaños número 25. Obras pendientes para ambientación, si ellos quieren, el próximo mes empezamos con tres calles más, inclusive dos de ellas, ayuda a la gobernación, y esperamos más cuadras también, cuadras comunitarias. A toda la comunidad del barrio Santa Cruz y el Estambul y alineados que quieran participar, que vengan a integrarse en nuestro barrio, que son bienvenidos, una tarde deportiva, una tarde de cosas buenas.